Bueno, me toca cerrar esta presentación, este panel de la profesora, y bueno, me pasa que no sé bien en calidad de qué tendría que hablar, porque tengo ganas de hablar en calidad de compañera, profesora, departamento, investigadora del instituto, docente, acá que tenemos estudiantes, etc. Pero bueno, también ocupo el trabajo del profesor de Cana, de la facultad, y creo que hay una mirada que esta misma actividad merece desde la perspectiva de qué es la facultad de filosofía y letras en la actualidad y cómo estamos intentando y por suerte validamos hace muy poquito con votos de profesores y de graduados, y esperamos en algún momento tenerlos estudiantes de manera masiva, es una invitación, a un proyecto universitario que, con dificultades, con contradicciones, con idas, vueltas, en realidad tiene como una expresión muy jabal a este observatorio participativo. La convicción de que la universidad, por una parte, es parte del sistema educativo. La universidad es parte del sistema educativo. Tenemos, obviamente, tradiciones, prácticas, condiciones, y tal vez algunos contenidos imaginarios que no se compadecen estrictamente con la realidad, por ejemplo, que los profesores y profesoras de la universidad somos trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? Y, bueno, por suerte nuestra setera y con algo en la que participo trabajamos juntas y vienen desplegando esta idea del trabajador de la educación como una gran categoría que incluye a los universitarios. Pero quiero decir, hay muchos motivos, si no me voy a explayar, para interpretar, bueno, por qué las universidades y el sistema caminaron por terribles paralelos donde se cruzaban de veces cuando con la idea de la lumba, del observatorio, y en ese punto las universidades iban y, sin creerlo, a veces, viéndolo otras veces, terminaban evaluando, juzgando, levantando el delito, va, respecto a las prácticas del sistema educativo. No queremos esa universidad, nosotros, nosotras, no la queremos. Estamos trabajando con todas nuestras energías, el turismo, la facultad, filosofía y letras, que haga honor a esta mirada de construcción del conocimiento que Flora decía, que es el conocimiento como bien público, social, que se construye de manera participativa, que hay muchos polos de construcción de este conocimiento, muchos espacios donde el conocimiento se construye, y sentirnos parte, responsables, sí, pero no los únicos responsables, pero responsables en hacer que esos polos, esos centros, esas voces, se reúnan en algún lugar. Entonces, este observatorio, que yo, podríamos discutir un poco, porque yo estoy por la democratización de la lupa y la democratización de la observación, que creo que es lo que está en el fondo de la elección que se hizo del nombre, si bien la discutimos también con Flora, estamos tomando la lupa, ¿no? La sartén por el mango, bueno, la lupa por el mango, de manera conjunta, de manera participativa y de manera crítica, porque eso es el gran valor que queremos defender en un contexto en que las ciencias humanas y sociales están bajo la lupa mal, y nosotros podríamos ir al pa' bien o al pa' más, bajo la lupa que es, están cuestionadas, recordarán unas famosas frases del ministro de Ciencia y Tecnología, hablando de los conocimientos útiles y, por default, los inútiles, y los inútiles tendrían hasta la ciencia básica en general, y en particular las humanas y sociales, el recorte en ciencia y técnica del presupuesto 2018 lo está mostrando, y también les comunico, compañeras, compañeros, ya sí, universitarios, el presupuesto universitario viene con malas generaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de construir, reconstruir, no estamos empezando, estamos buscando nuevas formas de reconstruir espacios de resistencia, y ayer yo decía, no es tal vez el mejor lugar en donde nos gustaría estar, ¿no? Nos gustaría estar en otro lugar, protagónico, conduciendo, profundizando los derechos, utilizando la garantía, que todavía falta mucho en nuestro país, nos toca, en este momento estamos en un momento de resistencia, entonces, haciendo fuerza de nuestra posición tan dura y tan triste, sobre todo en el día de hoy, hago, de alguna manera, una convocatoria, primero, a apoyar este observatorio, para tener todo el apoyo que podamos conseguir desde la facultad, y además, en esto que, como decía Flora, en las actividades, en los espacios de reproducción, en los materiales, en los ecos, va a tener todo el apoyo, reitero, de la conducción, de la facultad, de los descensos, pero también creo que es un espacio de reunión, un espacio para juntarse, para sentir que ahí está ese otro, está el otro o la otra, que, bueno, que ve las cosas de manera similar, y creo, y acá es una pregunta que me hace mucho tiempo, me vengo haciendo, creo que también el gran desafío es sumar a otras personas que no piensan el 100% igual que nosotros, que nosotras, que también, tal vez comparten un conjunto, pero no todas las ideas, poder acercarnos a los compañeros, a las compañeras que algo del discurso hegemónico creen, o les cierra, o les hace sentido, y poder construir conocimiento en conjunto, también, desde esa pluralidad que creo que Miriam apenaba, ¿no?, construir una pluralidad de voces en donde podamos incluirnos, incluir, a otras voces que no sean las que nos encontramos comúnmente, porque si no sería un observatorio para, más o menos, contarnos lo que, más o menos, ya sabemos. Entonces, este es un pedido, es una relación a toda la comunidad y a la institucionalidad que tenemos en la facultad. Así que, bueno, felicitaciones a quienes tuvieron la constancia, que todos sabemos, a conocerse a San Flora Giler, así que sabemos, y conocemos también a la compañera, a los compañeros que estuvieron en las diferentes etapas de esto, felicitaciones a todos, todas, la carrera, el campo de la ciencia en la educación y en la facultad particular viene dando buenas noticias, y esta es una de las buenas noticias que nuestro campo viene dando, así que, gracias, y, bueno, por ahí nos seguiremos encontrando en otros municipios, ¿no? Gracias. 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 Gracias.